Yo lo que voy a tratar de compartir con ustedes son algunos de estos conceptos fundamentales que tienen en estos momentos una importancia muy grande para el futuro de nuestra civilización, diría yo, y de América Latina y del mundo, y del sistema tierra, como se lo llama ahora científicamente, el sistema global formado por el planeta y la sociedad de seres humanos. La próxima diapositiva. Voy a empezar con un poquito, poner en marco de referencia sobre el papel del conocimiento y la educación, van juntas y la investigación científica también, en el tema del desarrollo sostenible. Toda la óptica que yo voy a plantear es desde la perspectiva del desarrollo sostenible, que es un desarrollo sostenible ambientalmente, pero también socialmente y económicamente, no es solamente la parte verde. Bueno, la sostenibilidad del desarrollo está afectada por grandes tipos de fuerzas impulsoras y ahí yo he hecho una categorización, para carácter ilustrativo, de las fuerzas impulsoras proximales, las que directamente operan sobre la sostenibilidad del desarrollo, que son la población humana, la economía, la tecnología y la gobernanza, los sistemas institucionales, sistemas de gobiernos, etc. Pero esas fuerzas además están influenciadas fuertemente por otras fuerzas impulsoras últimas, que son las que realmente modifican a las fuerzas proximales y también afectan en forma importante a la sostenibilidad del desarrollo. La primera son los valores, deseos y aspiraciones. Por ejemplo, el tema del consumismo como aspiración, que se está volviendo contagioso y expandiendo en todo el mundo, no espontáneamente. Eso es un aspecto que influye mucho sobre la sostenibilidad del desarrollo. Es decir, porque un estilo de consumo en el cual cada vez se requieren más bienes, más materiales, más energía para satisfacer lo que ya no son las necesidades, sino los deseos y aspiraciones, es en un mundo como el nuestro y ya es absolutamente, como se dice, imposible a largo plazo. De hecho, ya según algunas medidas inaceptadas internacionalmente, hemos consumido, hace unos meses, hemos consumido el 150% de la capacidad de regeneración de nuestro planeta. Estamos ya usando el capital, ahí se habla de la parte básicamente natural. Bueno, la estructura del poder es una cosa que se habla poco, pero es muy importante en la distribución de los recursos, en la distribución de las potencialidades, de las tecnologías y es una de las fuerzas últimas realmente importante. Y el conocimiento y la comprensión, que es el entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar y qué habría que hacer, está aquí también en todo lo de ciencia y tecnología. Y también hay procesos ecosistémicos de largo plazo que son fuerzas últimas. fluctuaciones sobrenaturales, ecológicas, readaptaciones, especiaciones, etc. La próxima, en términos de acción, de las acciones para modificar las cosas de desarrollo sostenible, quisiera destacar tres elementos fundamentales. El conocimiento, que era lo que estábamos hablando, la educación entra aquí, la investigación, la capacidad financiera, la capacidad en capacitación humana, en equipos entrenados, etc. Y la voluntad, la voluntad política de querer resolver las cosas. Si tenemos en esta área anaranjada que hay capacidad y hay conocimiento, pero no hay voluntad, lo que conseguimos son ninguna acción, podemos ir un poquito más despacio, sí, ninguna acción o acciones puramente cosméticas, de las cuales tenemos muchos ejemplos en nuestro país. La próxima, si tenemos capacidad y voluntad, pero ignorancia, no conocemos lo que está pasando, por qué pasan los fenómenos que están involucrados, lo que tenemos son acciones equivocadas. Lo más probable es que estén equivocadas, haya intención y capacidad de resolver las cosas, pero no se resuelven porque no se conoce lo suficiente, o no se tomó en cuenta el conocimiento que ya está, que eso pasa muchas veces. En la próxima, finalmente, si tenemos voluntad y tenemos conocimiento, pero no tenemos capacidad, lo que tenemos son acciones fallidas, que no se pueden terminar, no se hacen mal, se quedan en camino. En la próxima, ahora, solamente si tenemos conocimiento, capacidad y voluntad, tenemos las acciones adecuadas, que es esta parte planteada del centro. Entonces, eso es, me parece, un marco que es valedero para tomarlo en cuenta en cuanto al papel de la educación en el desarrollo sostenible y el papel de otras cosas que se hablan mucho menos, como por la voluntad política. En Argentina hay varios casos en los cuales tenemos conocimiento suficiente, tenemos la capacidad de resolver los problemas, pero no hay voluntad política, por razones que pueden ser variadas. La próxima, entonces, bueno, una cosa que quería simplemente destacar, que no todos los problemas del desarrollo sostenible, obviamente, no todos pueden ser resueltos por el día del conocimiento, pero el conocimiento tiene realmente mucho para contribuir. Próxima, próxima. Ahora, lo que quería llamar brevemente, destacar, es el hecho que estamos viviendo desde hace varias décadas, una situación inédita en la historia de la humanidad realmente. Y es, de hecho, con respecto al aspecto del cambio climático solamente, los científicos ya hablan de que el planeta Tierra está en un estado no análogo, o sea, un estado, en cuanto a las temperaturas, la velocidad de cambio de la temperatura y todo, un estado en el cual no estuvo nunca antes, por la velocidad y la magnitud del cambio. O sea, el planeta está enfrentando una situación que nunca enfrentó antes, o sea, ahí hay ya un elemento de incertidumbre. Pero hay más que una nueva situación. La próxima, cuando vemos el fenómeno de globalización, que no es solamente económica, sino también cultural, laboral, y una serie de otras dimensiones, y vemos que es en la combinación con la interdependencia global ecológica, que siempre existió, por supuesto, pero que ahora, por la magnitud, recién ahora, por la magnitud de las acciones humanas, que alcanzan la magnitud de agentes geológicos, está llegando a interactuar y combinarse con la globalización económica. Lo cual lleva a una nueva situación en la historia de la especie. La próxima, algunos atributos de la nueva situación son el aumento de complejidad, es decir, hay cada vez mayor complejidad del sistema internacional, de ahora las conexiones que ocurren entre acciones humanas, efectos psicológicos, repercusión en otro lado, etcétera, etcétera. Una mayor conectividad, es decir, ahora, por ejemplo, eventos, una crisis comercial en un país, en Asia, puede repercutir en América Latina, a través de varios caminos, en el norte, en Estados Unidos, eso antes no pasaba, esas crisis quedaban más o menos confinadas en el lugar donde estaba o en el área de influencia del imperio, por ejemplo, que se trataba. La interdependencia, cada vez mayor, entre factores físicos y ecológicos y sociales, las irreversibilidades, que no es que recién aparecen, algunas sí, pero ahora lo que pasa es que también muchas están siendo percibidas, o sea, el conocimiento, la comprensión ha aumentado, vemos que hay muchas irreversibilidades que algunas de las cuales estamos traspasando. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, el nuevo, porque es el que está más en la picota ahora, si se parara, mágicamente, se frenaran todas las emisiones de gases de efecto invernadero ahora, tenemos, sí, una continuación del cambio climático por lo menos hasta por 100 años más, eso por la inercia de los procesos, por algunos umbrales que se traspasaron. Y este fenómeno, que después voy a hablar un poquito más, que es importante y poco mencionar, es la incertidumbre intrínseca de varios fenómenos. Es decir, la incertidumbre, me refiero por intrínseca, una incertidumbre que es de tipo fundamental, que no se supera o elimina juntando más datos o calculando probabilidades. La aceleración de los cambios, eso es obvio, y el cambio ambiental global, que no es solamente el cambio climático, sino también el cambio de biodiversidad y otros factores. La próxima. Ahora, lo que quería compartir es algunos desafíos que el desarrollo sostenible plantea al conocimiento y a la ciencia. El tipo de problemas del desarrollo sostenible es fundamentalmente distinto en cuanto a complejidad a los problemas clásicos abordados por la ciencia. que es la tendencia a la especialización, la capacidad o la estrategia de subdividir problemas en partes y estudiar las partes para entender, etc. Entonces, la próxima va a aparecer yo, esto está publicado, pero es una identificación que hice sobre grandes desafíos al conocimiento, estos son básicamente desafíos epistemológicos y son desafíos a la ciencia y a la enseñanza, que son, por ejemplo, muy brevemente, no lo voy a dar en detalle, la necesidad de la investigación integrada, porque estos fenómenos son fenómenos, no se puede separar lo social de lo ambiental, cuando están interactuando íntimamente, y otros casos más, el abordaje de la incertidumbre, es decir, clásicamente la ciencia abordaba la incertidumbre o bien buscando más datos para eliminarla o bien haciendo cálculos de probabilidades o algo parecido. Ahora, cuando la incertidumbre es una, es la posibilidad de novedades, realmente novedades, es algo que nunca sucedió antes, esos sistemas de cálculos de probabilidades, esos métodos no pueden afrontarla. Entonces, el asunto es cómo el conocimiento, cómo la ciencia debe incorporar esa incertidumbre que es real, que es importante porque afecta a todos, pero no se ajusta, no se puede domesticar con los métodos clásicos. La interfase ciencia-política, hay un gran corte entre los que hacen la investigación y los que ejecutan acciones, entre los tomadores de decisiones, políticos o a diferentes niveles. Inclusive hay, yo lo considero que son, en el sentido antropológico, casi dos subculturas distintas. Una, acostumbrada a tomar, acostumbrada y obligada a tomar decisiones con información incompleta, otra que no quiere dar una opinión hasta que no tenga toda la información científica recopilada, unos que dicen que los científicos o los intelectuales o los intelectuales están en la estratosfera y los otros que dicen que los políticos tomaron decisiones, lo que pasa es que no entienden nada. Bueno, ese corte es muy común en todos lados, hay algunos ejemplos exitosos donde eso de alguna manera se superó, el IPCC es uno de estos, donde hay científicos y políticos trabajando juntos, pero es una apariencia importante porque muchos de los trabajos científicos o muchos de los que se aprende de incremento del conocimiento quedan muchas veces sin utilizar por los que tendrían que utilizarlo para tomar las decisiones. Bueno, los criterios de verdad es otro problema importante dado que si hay incertidumbres, si hay necesidad de incorporar otros conocimientos no científicos como el conocimiento lego, como conocimiento aborígen, como conocimiento, y el conocimiento y opinión de los actores involucrados, ya sean los que van a sufrir los efectos del proyecto o de lo que está pasando o los que se van a beneficiar. Todo eso requiere reconsiderar los criterios de verdad de la ciencia, ya ahí no se puede usar más el decir, bueno, bueno, si la probabilidad es si la probabilidad de error es menor al 5%, se acepta ese tipo de cosas, el método experimental tampoco funciona muchas veces, entonces hay un desafío epistemológico de adecuar y de desarrollar los criterios de verdad para este tipo de investigaciones, que a veces algunos llaman la ciencia para la sostenibilidad, que sean más amplios pero no menos rigurosos. Bueno, la unidad de análisis a tomar en cuenta, como dije, Grossi es, estamos hablando que los sistemas sociales, humanos y ambientales están integrados y en interacción permanente, la unidad de análisis no puede ser la sociedad por un lado o el lobo ambiental por el otro, en los problemas de, o está atacando los problemas del desarrollo sostenible, no estoy negando que con los estudios sí tenga sentido. Entonces, la unidad de análisis tiene que ser también integrada y la propuesta que yo he hecho es la del sistema socioecológico, sistema formado por humanos y ambiente a diferentes escalas. La inclusión de lo cualitativo, hay muchos factores que importan en el desarrollo sostenible que son fundamentales y que no son cuantificables, por lo menos no son cuantificables con el conocimiento actual y algunos potencialmente nunca podrán ser cuantificables, me refiero a factores culturales, factores políticos, factores, varios de los factores sociales. pero que son muy importantes y muchas veces en la investigación y en el análisis de un problema en muchos de ellos se acercan de lado porque no son cuantificables. Se trata de trabajar sobre todo desde el lado de las ciencias llamadas duras, naturales, solamente con lo que es cuantificado. La participación de los grupos involucrados es otro desafío y el diálogo interparadigmático cuando estamos hablando ya más allá de la interdisciplina, estamos hablando de compartir y discutir y coproducir conocimiento con científicos, no científicos, artistas, humanidades, población en general, gente que es más que la interdisciplina, como la interdisciplina por lo menos hay un paradigma común que comparten todo, que es el paradigma de la ciencia y la disciplina, con todas las diferencias que hayan entre cada una de las ciencias. pero cuando estamos hablando de diálogos interparadigmáticos ahí esa plataforma común no existe y de todas maneras esos diálogos son fundamentales ya que está la es eso lo que va a permitir la resolución o no de un problema muchas veces. En la próxima el único que voy a mencionar en más detalle es la necesidad de análisis integrado, del desafío que uno de los desafíos que estaban ahí. La próxima bueno ya más o menos esto creo que lo mencioné los sistemas sociales y ecológicos son no lineales todos y son complejos y son autoorganizados y lo humano y lo ambiental están acoplados funcionalmente de tal manera que si se modifica uno se modifica el otro y al modificarse el otro vuelve a modificar el primero. Un ejemplito básico pero creo que claro es el próximo. Eso es de un trabajo de un ecólogo matemático y un limnólogo y un limnólogo especialista en lagos muy reconocidos y se llama la dinámica social y ecológica en modelos simples de gestión ecosistémica. La próxima se trataba simplemente de un modelo de un lago un poco profundo que estaba contaminado por fósforo que venía de la agricultura en un área ese es el modelo en un área determinada y había diferentes agentes sociales cada uno tenía sus creencias y su información básicamente lo más sencillo era había los conservacionistas y los desarrollistas los que querían más actividades económicas y los que querían más conservación y su efecto combinado determinaba la entrada de fósforo al sistema y esos agentes cambiaban en el modelo sus creencias expectativas a medida que iba cambiando el lago porque el aumento de la cantidad de fósforo lleva cambios bastante eventualmente irreversibles y en ciertos momentos cruzcos como es la eutroficación que el lago se pone por exceso de nutrientes las algas y plantas acuáticas empiezan a crecer mucho 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 y empiezan a tapar a la luz que entra en el lago empiezan a morir cuando hay pérdida de oxígeno del agua mueren muchos animales y el lago termina en un estado que prácticamente no sirve para nada desde el punto de vista de la vida la próxima lo interesante de esto lo que quería destacar no voy a hablar del modelo como era de nada de lo matemático que los gestores incluso con información y capacidad de control perfecto o sea que eso se puede poner en un modelo sin problema podían generar colapso por contaminación aun cuando tuvieran todo el conocimiento y capacidad de hacer las cosas y o sea y una de las cosas por ejemplo era interesante era como el lago iba digamos la calidad del lago iba decayendo lentamente hasta un punto en que caía bruscamente y quedaba en forma estabilizada en otro en otro nivel mucho más bajo de calidad no era posible ir para atrás un poquito y volver a subir sino que había que ir mucho ese fenómeno es la misteria y si no importa pero lo importante era que la negociación el proceso de negociación aquí no funcionaba si se ponían de acuerdo en que se hacía la mitad de lo que había que hacer porque estaban los que decían hay que hacer esto y otros decían no hay que hacerlo y si llegaban a una negociación de la mitad la cosa colapsaba y no se podía volver atrás salvo con un esfuerzo muchísimo más grande bueno eso esto fue una de las cosas interesantísimas en el salido y la otra fue que la información que era realmente más importante para la gestión del lago por más sostenible era la dinámica de las variables lentas este variables que van cambiando lentamente del lago de los factores del lago que generalmente no se les presta mucha atención porque se concentra en las que están cambiando rápido y que son las que van a determinar eventualmente este una el cambio estructural no solamente el cambio de estado bueno este es un ejemplo de de la necesidad de considerar este en conjunto en forma integrada los fenómenos humanos y ambientales cuando estamos trabajando en problemas de desarrollo sostenible la próxima bueno eso es más o menos lo que dije adelante ahora voy a hablar un poco de la complejidad que es uno de los procesos que o fenómenos que está aumentando como mostré antes en el en estas últimas décadas quiero simplemente no voy a entrar en la definición de complejidad sino simplemente diferenciarlo que no es lo mismo que complicación un sistema complejo es no es lo mismo que un sistema complicado y la mayor parte de los sistemas que se ha se los menciona como complejos son sistemas complicados son sistemas con muchas partes con muchas interacciones pero que pueden ser subdivididos en subsistemas tratados después conectados y este y que no tienen autoorganización ni fenómeno de novedad absoluta entonces complejidad adelante en el caso del desarrollo de la terapia en particular la complejidad es multipacética o tiene varios niveles la próxima está aumentando ahora debido a varios factores a cambios ontológicos o sea a cambios en la en la realidad en la naturaleza de la realidad acá que son por ejemplo la la globalización que es fenómeno real la interdependencia ecológica las actividades humanas que están aumentando cada vez más la degradación ambiental por ejemplo la próxima también está aumentando por cambios epistemológicos que se tiene que ver la conciencia de la complejidad de los problemas y de la impredictibilidad de fenómenos críticos eso aumenta la complejidad porque cuando tenemos que tomar a atacar un problema de desarrollo sostenible esos aspectos también se tienen que tomar en cuenta ahora y sabemos que son importantes y aumenta también por cambios en la naturaleza la toma de decisiones ahora cada vez más el tema de la participación de dimensiones adicionales como la la dimensión de género de los nuevos sectores sociales que han estado apareciendo como los organismos no gubernamentales etcétera todo eso forma o está imbricado con el problema y aumenta la complejidad entonces un poco simbólicamente en la próxima se da una especie de acumulación de complejidades una se suma a la otra y otra se suma a la otra de tres por lo menos es lo que yo comprendí la complejidad de la realidad física y los fenómenos de incertidumbre reductible como mencione antes de emergencia fenómenos emergentes que no estaban implícitos en en las partes ni en el sistema hasta ese momento y la auto organización el sistema puede cambiar de organización el sistema complejo puede cambiar de organización frente a ciertos estímulos y cambios de su entorno en la próxima esto es un ejemplo simbólico una metafólico es lo que se llama la mariposa de Lorenz es un diagrama matemático que fue el primer ejemplo de de la propiedad de ciertos sistemas de ecuaciones sencillas de generar caos o sea de que el sistema puede ir arranca en un momento y se mueve en una cierta trayectoria pero si se lo arranca de un lugar infinito de un estado infinitamente próximo al que estaba puede seguir cualquier otra trayectoria eso es lo que se llama caos en matemáticas en sistemas complejos y esta es una metáfora de los cambios ontológicos la próxima también la necesidad de considerar diferentes epistemologías que son diversos puntos de vista y percepciones que son legítimos eso es lo importante y hay que considerarlos en los problemas de desarrollo sostenible por ejemplo otra metáfora vamos a el famoso cuento de los tres ciegos que estaban describiendo un elefante que uno decía que era como un como un como una como una torre otros decían que era como una como una hoja cuando le tocaban las orejas y otros decían que era como una manguera lo que le tocaban la trompa y los tres digamos eran percepciones legítimas y correctas pero que no 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 da ninguna era la percepción total las tres sumadas podrían ir mejorando en una metáfora también la próxima y la necesidad de considerar también no solamente diferentes puntos de vista y percepciones sino diferentes intenciones de los actores involucrados por ejemplo la próxima acá es un ejemplo en un bosque tropical para algunos actores el objetivo es reemplazarlo por especies exóticas para otro es la conservación y mantenerlo solo para la conservación otros son buscan las reservas de activistas o sea un manejo sostenible basado en las prácticas indígenas y otros buscan mantenerlo para la protección de prácticas y valores culturales y espirituales esos son diferentes objetivos que también cuando uno está trabajando en un problema de desarrollo sostenible involucra seres humanos y el ambiente debe tener en cuenta dentro del problema no como externo al problema la próxima bueno ahora voy a hablar un poco de la incertidumbre que está ligada a la complejidad cuanto más complejo más incertidumbre se genera y la expresión los principales tipos de incertidumbre en los cuales nos encontramos nosotros es la incertidumbre probabilística que se puede tratar con los métodos de la estadística teoría de cálculos probabilidades entonces nos da una probabilidad de que tal fenómeno ocurra o no ocurra o que tal elemento esté o no esté en tal lugar otro tipo de incertidumbre es la ignorancia entonces ese se resuelve con más datos con más estudios con más conocimiento y como la que mencioné antes la incertidumbre fundamental e irreducible o irreductible y finalmente la incertidumbre dada por las decisiones humanas porque si estamos hablando de un sistema sociológico las decisiones que tomen los humanos no son predictibles algunas sí otras no pero a medida que pensamos en el futuro y el desarrollo sostenible es un un objetivo que apunta al futuro porque es sostenible a lo largo del tiempo esas decisiones humanas son también muy difíciles de predecir y tal vez ahí una cosa que quería destacar que comprender comprender cómo funciona el fenómeno es muy distinto de predecirlo a veces lo puede comprender y no predecirlo y no poder predecirlo el otro punto es que el enfoque clásico de comando y control de agarrar poner todos los controles para que el sistema se mueva dentro de los parámetros que queremos en los sistemas complejos no es solamente inefectivo sino que puede ser catastrófico porque el sistema puede reaccionar de una manera que absolutamente inesperada es por unas líneas de acción que no son previsibles y eso significa que necesitamos nuevas estrategias que sean adaptativas o evolutivas que reconozcan la incertidumbre incluso se beneficien de ella y ahí hay ejemplos hay experiencias en la próxima en la próxima las estrategias frente a la incertidumbre dura son o la incertidumbre que no se conoce como como resolverla aunque a lo mejor no sea intrínsecamente dura las reacciones son más comunes son por un lado la negación y la autopersuasión o sea nosotros decidimos que el problema no existe o los tomadores de decisiones deciden que el problema no existe que ya sabemos lo que va a venir y que las acciones que vamos a tomar lo van a resolver el otro es parálisis del contrario es un poco que bueno si todos no sabemos nada como viene mejor no sabemos nada el otro es igual de todo ya que no se sabe que va a pasar hagamos lo que nos parezca y si funciona funciona si no funciona no funciona el otro es la miopía mirar en el corto plazo y tomar acciones reactivas nada más lo que pasa es que la acumulación de acciones de corto plazo termina configurando una estrategia de largo plazo no planeada lo cual en estos sistemas complejos suele ser bastante negativo y la otra son tomar acciones adaptativas y proactivas o sea usando lo que se conoce pero aceptando e incorporando incluso la incertidumbre lo que a veces se llama estrategias a salvo con el fracaso o sea que si fracasa la estrategia o alguna parte de todas maneras se se salva lo principal digamos ejemplos de estrategias adaptativas bueno estrategia de planes adaptativos hay mucha experiencia sobre todo en el manejo de recursos naturales renovables pesquería bosques etc hay algunos se puede dividir adaptativos pasivos que usan efectos inesperados que se van ocurriendo a lo largo del proyecto supongamos que sea la instalación de una represa o que sea la implementación de una nueva estrategia de pesca van apareciendo efectos inesperados y se van incorporando como información para mejorar el modelo mejorar la comprensión y adaptativos activos ya son algunos que provocan incertidumbre localizada para ver cómo reacciona el sistema para seguir usando eso como información es como sonda que se toque el sistema si uno se fija como normalmente se hace en la evolución histórica que pasó antes con el sistema va a ser una va a haber seguido un conjunto de su repertorio posible de respuestas pero si hay nuevas situaciones como cuando se hace un disque se cambia la estrategia de pesca entonces eso se necesita más información cómo puede reaccionar el sistema ante esa nueva situación y eso no lo da necesariamente o casi nunca la mirada del pasado y la otra estrategia de planes modulares con redundancia deliberada de tal manera que si el plan no se puede completar como es bastante común a veces en nuestro país que se acaba la financiación o cambian los que tienen la capacidad de decisión que las etapas que se hayan hecho estén planificadas perdón que estén planificadas como para que lo que se hizo realmente significa un aporte y tenga utilidad porque a veces lo que se hace normalmente se diseña un proyecto que es perfecto si llega al final pero si se queda por la mitad no sirve para nada se perdió todo lo que se hizo bueno en la próxima ahora voy a hablar un poquito de infurcaciones que es un fenómeno exhibido por sistemas matemáticos pero de eso no voy a hablar sino que es más importante exhibido por sistemas complejos autoorganizados físicos de realidad física esos sistemas son los sistemas disipativos los sistemas disipativos son sistemas complejos están abiertos a los intercambios de materia energía y información con su entorno o sea no son sistemas aislados sino que están en permanente intercambio y en base a ese intercambio persiste su función y estructura debido a ese flujo de materiales de energía de información que esto es lo importante lo mantienen alejado de su punto de equilibrio termodinámico o sea todos los sistemas vivos son sistemas disipativos nosotros estamos el equilibrio termodinámico en nuestro caso sería la muerte donde después se llega a un equilibrio de las concentraciones químicas y todo eso el hecho de que estemos vivos significa o es una expresión de que estamos funcionando lejos del equilibrio termodinámico son sistemas desequilibrados en un cierto sentido todos los organismos vivos incluyendo los humanos son sistemas disipativos la próxima y algunas características genéricas son que son abiertos como dije hay un alto grado de empaquetamiento de las unidades tan cercanas unas a otras en el caso de un organismo el empaquetamiento está dado por las células y los órganos en el caso de una sociedad la parte de los organismos más complejos son las ciudades donde hay una concentración de actividades de creatividad etcétera una concentración alta de reactantes por decirlo en genérico y con un alto número y frecuencia de interacciones y la presencia esto es más técnico pero lo voy a mencionar la presencia de hiperciclos autocatalíticos o sea acá cuando estoy hablando esto viene de la de la química pero se generaliza a los sistemas complejos de cualquier tipo es decir es un conjunto de reacciones catalíticas o sea que un elemento favorece la generación de otro elemento sin participar en la reacción y se forman cadenas donde uno cataliza la reacción de otro elemento ese elemento es catalizado para otro elemento pero que al final el último elemento en la cadena cataliza el primer elemento entonces son ciclos que se pueden definir en el caso de la química en términos químicos pero en términos biológicos en términos sociales la próxima entonces lo importante acá con respecto a los cambios y al futuro es que los sistemas disipativos además de cambiar de estado a través del tiempo es decir cambie la temperatura y cambie varias de las variables pueden también sufrir de mostrar cambios estructurales abruptos esos cambios se producen a medida que esas están en permanente relación con su entorno recibiendo emitiendo materia energía información cuando las tensiones porque el entorno cambia se hacen demasiado cada vez mayores y difíciles de manejar por el sistema se produce se puede producir estas transformaciones estructurales en la próxima les muestro mostraré una próxima por ejemplo bueno este es el estado del sistema y este es el tiempo lo que tenemos es que en un momento el sistema sufre un cambio para una situación peor si esto es bueno y esto es malo catastrófico porque es repentino y grande o yo lo llamo lo acuñeca el término anastrófico para cambios repentinos grandes pero en el sentido positivo que el sistema adquiere una organización superior de eso de hecho la teoría de los sistemas disipativos que es la base de la termodinámica de los sistemas abiertos y que mereció un premio Nobel a su creador el doctor Ilya Prigoyín fue trabajado desarrollada en base a reacciones tímicas que pasaban a un nivel de organización superior y podían entonces manejarse con esas nuevas tensiones ambientales que era más complejo espontáneamente o puede pasar a ser más simple o en todo caso más indeseable espontáneamente aparentemente lo interesante es que en casi todos los casos se encontró que antes de esta bifurcación punto de tierra hay un aumento de la entropía de la variación de la variabilidad del desorden o sea es como que empieza a ver una empieza a vibrar o se desorden y después aparece la la ruptura la bifurcación hacia una nueva organización que puede ser relativamente estable esto tiene aparte de su valor teórico tiene una importancia práctica muy interesante esto se mostró no solamente en sistemas químicos sino muchos estudios de sistemas naturales que hay una fluctuación es un aumento de desorden justo antes de una de una bifurcación en la próxima volvamos para atrás porque yo creo adelantar algo lo interesante es que esta fluctuación no solamente puede servir como una carta temprana de que puede haber un cambio drástico estructural sino que también es el es el el periodo o la situación en la cual pequeños cambios pueden producir grandes efectos o sea en esta en esta especie de desorden del sistema que como se está subiendo todo un cambio pequeño puede producir un cambio muy grande inclusive puede producir que en vez de ahí vaya para acá hubo otro cambio una vez el sistema se transformó normalmente ya es más estable y es mucho más difícil cambiarlo eso tiene obviamente implicaciones estratégicas para lo que se es la política de desarrollo sostenible a nivel macro ahora sí es la próxima entonces aquí yo quería mostrar que esa bifurcación también se aplican en una situación que estamos nosotros a nivel de evolución de la civilización y esto estuve basándome en un trabajo que hicimos hace años con el el grupo el global escenario group un grupo interdisciplinario internacional que publicamos tres libros sobre escenarios posibles del futuro en función de lo que estaba pasando en función de las tendencias que estaban midiéndose la próxima y nosotros llamamos estos puntos de puntos de quiebre pero son las infusaciones es así si este es el tiempo este es el tiempo un tiempo de hacer elecciones el tiempo del desorden digamos es decir después ya todo va a estar mucho más estabilizado la próxima la fuente de incertidumbre la próxima eso ya mencioné la próxima y entonces eso va a desarrollar los escenarios no voy a traer detalles pero voy a mostrar fueron seis escenarios esta vendría a ser la situación actual esto está en de 50 a 100 años digamos y estas son las trayectorias y las bifurcaciones una puede ir de la situación actual a lo que llamamos bueno digamos mundos convencionales o sea seguir más o menos como estamos pero no como estamos que sería el mundo de mercado que es en los análisis cuantitativos que hicimos aparece como inherentemente inestable sino a uno de reforma política que es cuando una cosa parecida a las recomendaciones de la de la comisión Brunland que es sobre desarrollo sostenible que era la política poner poner políticas import digamos importantes para ir a la sostenibilidad pues protección ambiental justicia social toda una serie de cosas esas no implican pues lo llamamos mundos convencionales no implican cambios fundamentales de valores ni de estructuras entonces esta reforma política podría seguir pero como el tipo de apuntando al consumismo y todo eso sigue siendo se mantiene así muy en el borde de cárcel de la vida esto de acá serían si realmente la cosa falla y hay problemas cada vez mayores y no se pueden resolver en los escenarios de barbarización que se pueden subvivir en el mundo fortaleza o sea los países poderosos y los grupos poderosos entre los países menos poderosos se atrincheran en burbujas de riqueza manteniendo sus privilegios y tratando de mantener el resto de la población fuera con bajos niveles de consumo para que no contamine para que no para conservar los recursos pero digamos que hay semillas o signos de tendencias hacia ese escenario actualmente con todo lo que está pasando con la xenofobia la construcción de de muros entre Estados Unidos y México todo eso son digamos solamente semillas y signos no es que necesariamente vamos para allá pero son signos de alerta y finalmente los mundos las grandes transiciones que una era la el ego como un alismo ir hacia una situación como lo buscan los lugares profundos digamos los ecologistas que de comunidades pequeñas autónomas autosuficientes que lo vemos como muy improbable que pueda surgir de la situación actual porque significaría reducir fuertemente la población reducir fuertemente una serie de elementos y cambiar la estructura fundamentalmente para abajo sería el decrecimiento en sus llamados decrecimientos pero en su forma más más extrema pero si podría aparecer como después de alguna de estas de alguna de estas escenarios no me olvidé mencionar este acá el colapso era si los países ricos poderosos no se ponen de acuerdo puede haber una por el aumento de los conflictos por el aumento del cambio climático de problemas ambientales puede haber un deterioro general una degradación general de donde que está muy bien muy frecuentemente ilustrada en muchas de las películas de ciencia ficción actual y esto de acá entonces sería las grandes transiciones el otro sería un nuevo paradigma de sostenibilidad que es un mundo moderno pero donde el 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 objetivo no es el consumo o la aspiración general no es el consumo de bienes materiales irrestrictos sino el la una vida mucho más armónica la satisfacción de las necesidades no materiales que son se sabe son fundamentales y tan importantes como las como las materiales es decir todo eso una vez satisfecha a un nivel decente las necesidades de materiales obviamente alimentación vivienda y todo eso que se puede hacer en forma equitativa y todo un sentimiento de solidaridad en ese bueno la próxima una imagen que mostraba estos mundos y los escenarios son mucho más complejos hay cadenas de causa de efecto todo eso pero no es el punto acá acá simplemente los mundos convencionales fuerzas de mercado reforma política lo de barbarización el mundo fortaleza la degradación generalizada en grandes transiciones el eco comunalismo y la nueva sostenibilidad son simplemente ilustraciones pero entonces el tema es estamos en la situación de que la complejidad más la interdependencia más la incertidumbre dura más la aceleración del cambio hace que estemos navegando ya como civilización no simplemente como 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 comunidades todos mares turbulentos y nuevos que no han sido navegados antes eso significa que hay una gran necesidad de cambiar y mejorar los modos de pensar los problemas y la realidad y los modos de actuar algunos ejemplos ya di con los de cambio adaptativo y los modos de pensar con algunos de los desafíos epistemológicos pero el tema es que nosotros estamos en una situación nueva pero actuando pensando como en general como fuimos educados fuimos educados a una manera que es bastante por ejemplo las universidades el sistema de educación todavía viene del siglo pasado y tal vez anterior este por ejemplo en ningún lugar se enseña cómo hacer interdisciplina como materia y modos de actuar estamos actuando también como si las cosas fueran como siempre fueron y así es como que muy peligroso para ser suave la próxima entonces bueno la pregunta fundamental que habría que plantearnos es qué mundo queremos y bueno cómo y qué tipo de pensamiento y qué tipo de acciones necesitamos para ir allá y tal vez en el final lo que estemos necesitando es una nueva ética creo que la próxima es final muchas gracias vamos a pasar a la siguiente presentación y después vamos a abrir el espacio no